Me llaman calle, calle baldosa Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle La vida es una tombola Me llaman calle, calle la sin salida Me llaman calle a cualquier hora Me llaman guapa, siempre a desor Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle del desengane Calle fracaso, calle perdida Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Como maquinista por la gran ciudad Me llaman calle, me llaman calle Calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle La vida es una tombola La vida es una tombola Y arriva y arriva La vida es una tombola De noce y dedí La vida es una tombola Y arriva y arriva Suelta mi barrio, remata ahí 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 Suelta mi barrio, remata ahí